Bueno, 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 ya sabéis, Keybrons, que para estar informados de todo lo de Pokémon GO de manera oficial y en español, este es tu canal, así que suscripción y campanita. Claro que sí, si dejas tu like, pues te lo agradezco. Día de la comunidad de 2024. Sí, Keybrons, nos complace anunciar que Gumi, el Pokémon Babosa, será el Pokémon destacado del próximo Community Day. Sí, bien, Keybrons, bien, teníamos ganas, nos lo olíamos, nos lo olíamos. Yo lo había dicho más de una vez y sí, se confirma, Keybrons, que Gumi será el Pokémon destacado. Ya sabéis, es el próximo domingo, de 2 a 5 de la tarde, el próximo domingo, día 9 de junio, no el próximo, ¿vale? El día 9 de junio, de 2 a 5 de la tarde en tu horario local. Ya os digo, el Pokémon destacado será Gumi, que aparecerá con más frecuencia en estado salvaje. Y si tienes suerte, encontrarás a Gumi en Shiny, ¿vale? Así que dale mambo, porque, bueno, lo puedes conseguir y no es un Pokémon fácil de conseguir en Shiny, desde luego que no. Habrá gente que ya lo tenga, del GoFace pasado, pero no es fácil, no es fácil. Movimiento destacado. Evoluciona Sligo, la evolución de Gumi, durante el evento o hasta 5 horas después, para obtener un Gudra que conozca el movimiento cargado de tipo eléctrico Puño Trueno. Me diréis, ¿qué pinta aquí el Puño Trueno? No lo sé, ¿vale? ¿Lo mejora? No lo sé, ahora mismo me acaba de descolocar, ¿vale? Puño Trueno, ya sabéis que en batallas de entrenadores hace 55 de daño y en gimnasios e incursiones hace 45 de daño. Os traeré un vídeo antes de que llegue explicando si mejora, si no, si vale mucho la pena, si no, todos tranquilos, ¿vale? Lo explicaremos todo, o sea, no hay problema. Habrá también investigaciones del día de la comunidad de Gumi, ¿vale? La especial de pago, que por un dólar o el equivalente en tu moneda local, podrás adquirir un boleto que contiene una historia exclusiva de investigación especial. Recordad que este ticket se podrá regalar a tus amigos, con quienes tengas al menos dos corazones, y que no son reembolsables, o sea, si ya lo has comprado, ya te lo quedas. Esta investigación especial no traerá una medalla en el juego, quedará marcada en tu lista de investigaciones realizadas, pero no traerá medalla en el juego. Ojo con los bonus, ojo con los bonus, porque es que encima es un evento que flipas, ¿vale? Sí, por tres de polvo estelar por captura. Además de ser Gumi, le meten un por tres de polvo estelar por captura, este es para reventarlo. ¿Vale? Es para reventar este Community Day. Sí, es la comunión de mis hijas y no voy a poder jugarlo, pero la gente que pueda, desde luego que lo juegue, ¿vale? Porque vale la pena. A mí me vale más la pena la comunión de mis hijas, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, si puedes, porque estás libre, pues dale mambo. También tendrás un por dos de probabilidad de recibir caramelos XR al capturar Pokémon, y un por dos de caramelos por capturar Pokémon. Tendremos que los módulos debo activados durarán tres horas, y que el incienso activado durante el evento también durará tres horas. Podrás tomar algunas instantáneas del Día de la Comunidad para una sorpresa, básicamente cinco y las sorpresas Gumi's, y podrás realizar un intercambio especial adicional durante el evento hasta cinco horas después, con un máximo de dos intercambios especiales por día. También os digo, yo creo que aquí serán tres intercambios, ¿vale? Porque el bonus... No he dicho nada, ¿vale? No he dicho nada. Los intercambios realizados durante el evento y hasta cinco horas después requerirán un 50% menos de polvo estelar. ¿Vale? ¡Atención! El que lo pille, lo pille, y el que no, pues no lo pilla. Ya lo sabéis, tío. Yo es que hay veces que puedo decir cosas y hay veces que no. Bonus de incursiones después del Día de la Comunidad. ¿Vale? Que, ojo, el domingo 9 de junio, de 5 a 10 de la noche en torneo local, Sligo aparecerán incursiones de cuatro estrellas, y solo se podrá acceder a estas con incursiones, o sea, con pases de incursión básicamente gratuitos, y pases de batalla premium, ¿vale? No se pueden realizar con remotos, básicamente son presenciales. Una vez que derrotes a Sligo, y básicamente una incursión de cuatro estrellas, Gumi aparecerá en estado salvaje durante 30 minutos, con 30 metros alrededor del gimnasio. O sea, por 30 metros. Y si tienes suerte, puedes encontrarte con un Gumi Shiny, ¿vale? Con la misma posibilidad que las tres horas del Community Day. ¿Vale? Esto es para el que no pueda jugar, pues antes. Como yo, pues podremos hacer alguna e intentarlo luego. ¿Vale? Ahora, sin el bonus del triple de polvo, pero bueno, ahí está. ¿Tendremos investigación temporal? Sí, podremos, básicamente, o sea, podremos, no, tendremos una investigación temporal para completar ese mismo día entre, básicamente, la 1 pm y las 10 pm en tu horario local, ¿vale? Al completarla recibirás un cebo lluvioso. Sí. ¿Por qué? Pues porque para evolucionar a este individuo, pues necesitas un cebo lluvioso. Ya lo sabes, para conseguir el Gudra. Así que, por eso, básicamente, te dan uno. Bueno, habrá investigaciones de campo, que al completarlas, pues podrás obtener recompensas como polvo estelar, superballs, gummies y más cositas. Y también tendremos, por supuesto, exhibiciones de parada, ¿vale? Prepárate para conseguir en exhibiciones de pokeparadas mostrando tu mejor Gumi. Bueno, realmente aquí poco nos podemos preparar, ¿vale? Porque serán los que captures en el community. A no ser que tengas un XL por ahí, que hayas tenido suerte alguna vez y has pillado un XL ya, pues ahí está. Pero si no, vamos, es durante el community donde podrás conseguir, pues, tus gummies más grandes. Casi seguro, ¿vale? No sé. Habrá gente que, ya os digo, habrá tenido suerte de conseguir alguno, pero no es fácil, ¿vale? No es fácil. Además, nos dicen que podremos tener cajas especiales. Podremos encontrar una caja especial de oferta de 5 dólares en la tienda web que contiene el pase de investigación del evento, 10 Ultra Balls y una MT de Elite cargado. Ojo, como han bajado el precio de las MT de Elite, ¿eh? O sea, ahora ya por 5 dólares lo tienes. Además de que quitas un dólar que es el de la investigación y las 10 Ultra Balls da igual, ¿vale? Por 4 dólares lo tienes, que antiguamente eran una pasta, ¿eh? Un montón de pokémonedas. También habrán dos cajas exclusivas en la tienda del juego por 1.350 pokémonedas y por 480 pokémonedas. Dice que las revises para ver su contenido, ¿vale? Cuando salgan, básicamente. Y habrán stickers, ¿vale? Donde podrás obtener stickers con la temática del evento, girando paradas, abriendo regalos o comprándolos en la tienda del juego. También hay que decir que tendremos el mapa de quedadas, ¿vale? Que podremos revisar el mapa de quedadas organizadas por los líderes de la comunidad si estás en LATAM o por los embajadores de la comunidad si estás fuera de LATAM. Y, bueno, pues quedar y hacer el día, pues, más, no sé, más bonito o con más gente, básicamente. Básicamente, ya está aquí toda la información del Community Day de junio. Un Community Day muy esperado. Creo que todos esperábamos a Gumi este mes de junio. Dudo que este movimiento, ya os digo, haga que Gudra sirva para el juego en general. Pero para el PvP creo que sí. Seguramente. Lo tendremos que ver, ¿vale? Es un Pokémon que ya se usa y tenerlo con Puño Trueno, bueno, pues te da otra versatilidad en el meta. Básicamente, otra versatilidad. Lo bueno es que el Shiny era bastante difícil de conseguir, ¿vale? Y se ve bastante guapo en amarillito, no me diréis que no. El color morado pasa a ser rosa, ¿vale? En los tres Pokémon. Y ya os digo, además tienen detalles así en color púrpura. Está bien, está bonito, ¿vale? Está bien, está bien, básicamente. Contadme en los comentarios qué os parece este Community Day, que seguro que este sí que os gusta a saco a todos. ¡Reviéntame el botón de like, hombre! Que me ayudas muchísimo. Suscripción y campanita y mucha suerte en tus capturas. ¡Boss!